Una vez más hermano, una vez más al de tu voz Quiero levantar mis Quiero levantar Más fuerte, más fuerte Alzaré mis ojos al cielo Quiero levantar mi voz Un ofrende de palma para rey de reyes y señor de señores ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí, hermano! Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos al cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos ¡Claro que sí, hermano! Quiero levantar mi voz ¡Claro que sí, hermano! Alzaré mis ojos al cielo ¡Claro que sí, hermano! Quiero levantar mi voz ¡Claro que sí, hermano! 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 Quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos al cielo, quiero levantar mi voz.